que es uno en nosotros y nosotros nos hacemos uno con él en adoración así queremos enseñarle esta canción como una respuesta a la oración de Jesús que está consignada en la biblia y en Juan donde él ora al padre y le dice padre yo quiero que todos sean uno así como tú y yo somos uno y el mundo pueda creer así que este 28 de marzo nos vamos a unir adorando a Dios con algo que hemos denominado en la banda un sonido de adoración sí un sonido de adoración un sonido que no tiene idiomas que puede cantar cualquier persona en el mundo y es muy sencillo solamente nos vamos a unir diciendo en adoración no más así que escuche esa canción aprendase bien la letra y nos vemos este 28 de marzo en el estadio Pascual Guerrero a las 7 de la noche bendiciones 28 de marzo en el estadio Pascual Guerrero a las 7 de las 7 de la noche bendición Manuel que escucha el que responde todo todo es y siempre has sido aquel que ama sin mirar Y si lo merece ese ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién ha estado y siempre estará? ¿A quién más responde?